Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. Buenos días, compañeras y compañeros diputados, y todos aquellos que nos siguen a través del canal del Congreso. El próximo 23 de septiembre estaremos conmemorando el 57 aniversario del asalto al cuartel de Madera, que fue organizado por un grupo de campesinos, estudiantes y maestros. Todos ellos dirigidos por el profesor Arturo Gámez García, el doctor Pablo Gómez Ramírez y el líder agrario Salomón Gaitán, quienes ante el despojo de sus tierras y cansados por los abusos cometidos por caciques, cometidos también por ganaderos, y sobre todo por las compañías madereras, conformaron el Grupo Popular Guerrillero de la Sierra. Con dicho grupo intentaron tomar por asalto el cuartel del ejército mexicano en Madera, Chihuahua, que como resultado generó una acción fallida, que derivó también en un fracaso militar, acabando con la vida del Grupo Popular Guerrillero. Aquel suceso marcó sin duda un parteaguas que cimbraría al país para convertirse en un símbolo de lucha armada para otros jóvenes, para maestros y también para los obreros. Compañeras y compañeros diputados, hoy reconocemos a esas mujeres guerreras y a esos hombres valientes que alzaron la voz y lucharon por sus derechos, que reclamaron siempre mejores condiciones laborales y mejores oportunidades, porque todos merecemos un país de iguales. Por otro lado, también conmemoramos el natalicio de ese gran mexicano, Ricardo Flores Magón, gran periodista mexicano que con sus ideas antireleccionistas y su gran activismo político fueron vitales para hacer posible el estallido de un proceso de transformación nacional que fue la Revolución Mexicana. Hoy por hoy, Ricardo Flores Magón es considerado por su figura ideológica, por su figura liberal, por su figura crítica y política, una pieza vital en el movimiento social que convulsionaría y transformaría la realidad del México contemporáneo. Compañeras y compañeros, la actividad política y periodística de Ricardo Flores Magón ha quedado como uno de los luchadores más íntegros y consecuentes con la causa de los trabajadores durante los tiempos de la Revolución Mexicana. Infatigable e insobornable, su pensamiento y su lucha inspiraron muchas de las conquistas obreras y algunos derechos que quedarían plasmados en nuestra Constitución Mexicana hasta el día de hoy. Hoy conmemoramos a este gran periodista mexicano. Actualmente, también quiero decirlo, nos preocupa que el gobierno sigue sin poder resolver la crisis de violencia en la que viven los periodistas de nuestro país. En la bancada naranja estamos convencidos de que necesitamos vivir en un país de paz, en donde todos tengamos las mismas oportunidades, un país donde el propio gobierno respete nuestros derechos y nuestra libertad de pensamiento e ideologías. Por último, manifiesto que este año 2022 está dedicado a ese gran periodista mexicano, Ricardo Flores Magón. Es cuanto. Muchas gracias.